Recordando la tempranera en voz de El Tiguerillo de la Sierra, El Maniquí. Y eres rosa de Castilla, eres rosa tempranera, eres el hombre más feliz cuando ves porque me quieras, por eso vivo pelando, mi florecita ranchera. Vida me hace estoy queriendo, por eso vivo pelando, o no te puedo ver, yo te lo digo cantando, fue el hombre enamorado que por ti andaba ganando. Y eres rosa de Castilla, eres rosa tempranera, eres el hombre más feliz cuando sepa que me quieras, por eso vivo pelando, mi florecita ranchera. Florecita consentida, mujeres de querer, cuando el destino los hunde, me quieras de padecer, yo te despide tu amante, que el hombre se sugeren.